Voy a cantar un corrido Uno era de Zacatecas y el otro era de Jalisco El de Jalisco era un negro con un lucero en la frente No le han podido ganar por todito el continente Y el vallo de Zacatecas era un caballo muy fino Ha ganado diez carreras aquí en Estados Unidos Un día catorce de marzo fijaron esta carrera Con el negro de Jalisco y el vallo de Zacatecas Hagan apuestas señores que la carrera se cumple Apuesten ya su dinero al caballo que les guste El vallo salió adelante con mucha velocidad Pero el negro de Jalisco al vallo dejó pa' atrás ¡Suscríbete al canal!